Estamos de camino a Castelmaníax Zaragoza Express Y como siempre, súper bien acompañados Porque vamos con Seguir que te escapas Hola chicos Estamos a punto de pasar el meridiano de Glenwich Estamos a punto de entrar en Castelmaníax Estamos a punto de hacer nuestra primera misión en Zaragoza Castelmaníax Castelmaníax Mediax on the floor No 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 Acabamos de salir de Castelmaníax ¿Y qué chicos? Muy chula Muy chula Muy guay Ambientación made in Mad Mansion Superaventura Superaventura Espacios enormes Espacios enormes Los juegos bien metidos en la historia Sí Muy divertido Fluido No muy difícil No No Los juegos no son muy difíciles Pero muy a menos Sí Pero no te estancas Vas fluyendo todo el rato Pruebas muy variadas de todo tipo Muy guay Está muy divertido ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya hemos llegado Ya hemos llegado Y ahora entraremos en Locket Haremos ritual Ya está A ver si volvimos A ver si volvimos A ver si Brida Brida Tiene unas manos Maravillosa Preguntad por ella ¿Hay algo que dé más hambre Que hacer un buen ritual? ¿A que no? Pues Hemos hecho un ritual de puta madre Y hemos venido a cenar Y nos vamos ya para Barcelona La típica La típica charla post fuego De 5 horas Sí ¿Cuánto llevamos aquí? Pues son las 12 Y Como si viviéramos aquí Nos han echado Sí Nos han echado Sí, sí Nos ha apagado la lúdito Luego Os explicamos Cuando estemos solitos los 4 Sí ¿Qué nos ha parecido ritual? ¿Qué nos ha parecido? De camino a Barcelona Perdón Dejadlo a Barcelona O a veces acabamos el marinador otra vez Ah bueno Es verdad Nunca se sabe Estamos de vuelta ya A Barcelona Camino a casa Cansados pero contentos Sí Muy contentos Sí Hemos hecho dos salatas hoy Ha merecido la pena el viaje Sin duda Pero ahora os vamos a hablar de ritual Yo creo que lo hemos disfrutado Pero muchísimo Muy divertida Nos hemos divertido muchísimo Nos hemos reído Sí Hemos chillado Sí Totalmente Es como estar en un cuento un poco tenebroso Pero no deja de ser un cuento Exacto Mirad los techos cuando la juguéis Que se lo han cortado mucho Se han cortado mucho los techos La ambientación es una pasada de suelo a techo Es sanito Está muy cuidado Es muy bonito Y sobre todo eso Divertida Sí Tiene sus puntos de tensión Sí Tiene un sustillo guapo Sustitos Pero también Exacto Miedo con risa Miedo con risa Tres horas y media de juego Bueno O sea el doble Pero ha valido la pena Sí, sí, sí Eso está claro La verdad que ha sido una mini ruta muy guay La verdad Próximamente Adiós Adiós